Luisa, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte esta mañana. Pues ya lista con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Les quiero platicar acerca de una parejita del mundo del espectáculo que, bueno, tienen poco que iniciaron una relación. Son la Rosalía y Rau Alejandro, que ambos en sus cuentas de Instagram compartieron una imagen donde se ve un lienzo al óleo, el fondo rojo, y dos letras R.A. Ellos pues ya están anunciando que van a tener colaboración por primera vez. Van a hacer algo juntos musicalmente hablando. Y tiene por ahí esta publicación también tres palabras que podrían ser los nombres de las canciones que ellos van a lanzar. Serían Beso, Vampiros y Promesas. Las canciones con las que ellos pretenden romper el Internet. Se dice que podrían lanzarlas en plataformas digitales el próximo 24 de marzo. Los artistas también estarían lanzando videos. Y, bueno, sería la primera vez que los veríamos juntos ya trabajando porque como pareja, pues sí, se han dejado ver y muy contentos. Así que estaremos muy atentos de la Rosalía y Rau Alejandro. El Chapo de Sinaloa tuvo una presentación en Pico Rivera, en Estados Unidos. Él, una presentación a caballo. Y él cuando va saliendo en el caballo, pues de repente el caballo relincha y el Chapo cae y la gente empieza a criticar en redes sociales que para qué utilizan animales en este tipo de espectáculos, que con las escuelas pues los lastiman, que los animales no los deben de utilizar para este tipo de shows. Y empiezan a priorizar la salud del animal, dejando de lado al Chapo como que ahí no les importó, pero está bien el animal, ¿qué le pasó? Y, bueno, pues ahí está la cuestión. Sin duda, esto de los espectáculos secuestres también es algo que hemos visto desde hace mucho tiempo, Antonio Aguilar, Joan Sebastián, ahora los Aguilar también. Y, bueno, pues también el Chapo estaba haciendo lo suyo y la gente lo critica porque lo tumbó este caballo. Aldo Rendón es un fashion stylist que viste y, bueno, guía a muchas famosas hasta el momento de elegir sus atuendos para esos momentos especiales. Él es un influencer también originario de Culiacán que dio mucho de qué hablar en redes sociales este domingo, ya que recordemos que la película La Ballena con Brendan Fraser estaba nominada al igual que Pinocho y cuando Guillermo del Toro se gana el premio a la mejor película animada, aquí Aldo Rendón publica un mensaje que dice ganó The Whale, ganó La Ballena, lo empiezan a acusar de gordofóbico porque él estaba haciendo este comentario por el tamaño, por el peso que tiene Guillermo del Toro, que la gente empezó a decir, pero ¿qué le pasa? y el que hizo borró esta publicación, pero ya saben que en redes todo queda por ahí en un screen, siempre está la prueba de lo que dijiste o lo que escribiste y en este caso no fue la excepción, que han criticado bastante a Aldo Rendón, que sí, la verdad que de repente pues no se mide y yo creo que ahí sí le falló un poquito al criticar a Guillermo del Toro y más cuando todo mundo estaba súper orgulloso de él y ahora que está esto de la gordofobia, pues todavía más. Shakira, después de haberse presentado con Jimmy Fallon en este show el pasado viernes en Nueva York, fue captada en una tienda de chocolates, la de MM, pues ahí estuvo llorando, se le ve que ella trae una gorra y que está llorando, está platicando con otra chica, no se sabe la razón ni el motivo del por qué ella estaba llorando, hay quienes dicen a lo mejor estaba platicando con alguna fan o una de sus asistentes, no hay todavía una información del por qué, estaba bastante consternada, se le veía, pero bueno, pues ahí seguramente más adelante saldrá el por qué. Y Alejandro Sanz en sus redes sociales compartió que está muy contento ya que actualmente se encuentra de gira durante todo este 2023 con más de 40 conciertos confirmados y aquí en Culiacán tendremos la posibilidad de disfrutarlo el próximo 27 de octubre. Pues él anunció también que lanza una canción que se llama Corre Caminos que estará disponible el 24 de marzo, una colaboración con el artista venezolano Danny Ocean y él está muy contento de que se dé esta colaboración, así que ya estaremos muy atentos para escucharla. Por ahí hay quienes aseguran que Lalo Mora, el llamado rey de mil coronas, pues fue arrestado en Estados Unidos y que tuvo que pagar una fianza de 20 mil dólares. No se sabe la razón ni el por qué, qué es lo que sucedió hasta el momento, ni han confirmado ni desmentido esta situación, pero don Lalo Mora a sus setenta y tantos años siempre sigue dando de qué hablar. Había estado como muy calmado después de que lo acusaron de que toqueteaba mucho a las personas que se acercaban a él. Pues ahora en Estados Unidos sucede esto y aún no ha salido la razón del por qué, pero se dice que esto pasó el pasado fin de semana. Y en otros temas les cuento de Carolina Ross, esta chica originaria de Culiacán, talentosísima, con una gran voz, que participó en La Voz, este programa de Televisa y afortunadamente está teniendo un éxito impresionante. Hace algunas semanas tuvo la posibilidad de cantar junto a Andrea Bocelli y ahora una vez más, digo una vez más porque ya le ha tocado compartir escenario con Cristian Nodal, en el Auditorio Telmex de Guadalajara estuvo presente una vez más Carolina Ross que sin duda sigue escalando, sigue subiendo, está teniendo mucho éxito a mí me da mucho orgullo que una chica que empezó desde pequeñita esté logrando sus sueños y cumpliendo lo que tanto desea y sobre todo también codeándose con los grandes de la música. Por hoy estoy aquí en el show de los espectáculos que tengan excelente día, regreso contigo Luis. Muchas gracias María Luisa. Buenos días.